Nosotros lo difundimos y lo presentamos en Sociedad junto a su banda. Él es Richard y su banda y nos entrega este tema que dice así, dispara tú primero. ¡Adelante, suerte! ¡Adiós! 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 ¡No revivirás! ¡Hey! ¡Sigue! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ahí ya! Es hora de sentarse a hablar, esto así no debe continuar. Dejemos que alguien quiera que todo está bien si no es verdad. Ayúdame por favor, solo esta vez dame un abrazo Es cierto que nos amamos tanto, pero ya pasó, ya pasó Si es para tu primero, no ves que yo no puedo Decirte que hace tiempo estamos tan distantes, nuestro amor está muerto Si es para tu primero, comienza a abrir el fuego Dime que hace tiempo estamos tan distantes, nuestro amor está muerto Y no revivirás Si es para tu primero, no ves que yo no puedo Decirte que hace tiempo estamos tan distantes, nuestro amor está muerto Si es para tu primero, comienza a abrir el fuego Dime que hace tiempo estamos tan distantes, nuestro amor está muerto Dime que hace tiempo estamos distantes, nuestro amor está muerto Perfecto, tenemos al maestro Ricardo Gregold, por favor, mostramos el precursor de este grupo La banda de Richard Maestro, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, listo con todas las ganas para esta noche Para esta noche Perfecto Perfecto Mostramos al maestro Roberto Venega, un eximio batarista de San Juan Bienvenido a esta banda de Richard Gracias Al maestro Marito Marito, ¿cómo está? Mario Bienvenido a nuestro grupo Presentamos a otro de los chicos Alejandro Alejandro, para la chica, entumbadora Y al maestro Roberto, ¿cómo está? Bueno, bienvenidos chicos Bienvenidos chicos Y deseo de éxito para esta noche Allí en Centro Impulso Donde, bueno, Richard hace su lanzamiento oficial Estaremos disfrutando de varios temas del primer disco, ¿verdad? Sí, sí Varios temas que tenemos preparados para esta noche Perfecto Bueno La presencia de las chicas finalistas del concurso Como apoyo a Richard en este lanzamiento Y además, en apoyo logístico también Y la presencia de los chicos del grupo Impacto El soporte de Richard Bueno, Richard La gente quiere compartir la alegría de la música tropical Esto que está también grabado En el primer material de Richard El tema que viene es Amor Ladrón Uno de los temas más solicitados Ya, a pesar de que todavía Todavía Richard no había presentado su material En un lugar bailable Esta noche Todos los sanjuaninos tienen la opción Por solo tres pesos Las damas no pagan la entrada Allí en Centro Impulso Con la iluminación de Pelovalle Con el sonido profesional de Carlos Vargas Con la presencia de todo el equipo musicalísimo Y por sobre todas las cosas Con Richard y su banda Chicos Amor Ladrón Bienvenido a nuestro programa Y continuamos disfrutando la música Vamos a la música Y la piba lloraba Sin poder parar Su amor ladrón Cerró sus ojos Como una fría mañana De aquel mes De abril Ahí va Como un ladrón Que estaba allá en la calle Muerto Y tirado en la cancha Quedado Ese pibe Que tanto has amado Alguna vez por amor Te la entregaste Una bala Lo dejó allí tirado Y la gente Lidaba Aterrada Como la piba Le tocaba la cara Y ella le pidió a su Dios Que no se muera Porque esa todavía La amaba Y tirado en la cancha Y tirado Ese pibe Que tanto has amado Alguna vez por amor Te la entregaste Una bala Lo dejó allí tirado Y la gente Miraba Aterrada Como la piba Le tocaba la cara Y ella le pidió a su Dios Que no se muera Porque ella todavía La amaba Y tirado En la cancha Quedado Ese pibe Que tanto has amado Alguna vez por amor Te la entregaste Una bala Lo dejó allí tirado Y la gente Miraba Aterrada Como la piba Le tocaba la cara Y ella le pidió a su Dios Que no se muera Porque ella todavía La amaba Tú le entregaste Tu amor Todo tu corazón Sigue Fuiste su esclava Pero lo te comprendió Y de ti se voló Pues él no te amaba Y la noticia Voló Por todo el callejón Igual que un pájaro Y el cielo De gris Se visió Al ver Somolante Estaba allá En la calle Muerto Y tirado En la cancha Quedado Ese pibe Que tanto has amado Alguna vez Por amor Te la entregaste Una bala Lo dejó allí tirado Y la gente Miraba Aterrada Como la piba Le tocaba la cara Y ella le pidió a su Dios Que no se muera Porque el rato La vida Lo amaba Y tirado En la cancha Quedado Ese pibe Que tanto has amado Alguna vez Por amor Te la entregaste Una bala Lo dejó allí tirado Y la gente Miraba Aterrada Como la piba Le tocaba la cara Y ella le pidió a su Dios Que no se muera Porque ella Todavía Lo amaba Ahí va Vamos que se va Uno de los temas Que está encabezando Este nuevo material De Richard El primero De la mano De maestro Ricardo Obreguan Y bueno Bueno ¿Cuáles son Los proyectos De Richard Con este nuevo material? Y bueno Los proyectos Que tenemos en mente Es Llegar a algo Con toda la voluntad Con todo el Orgullo De ser presente Ser alguien En la provincia de San Juan Teniendo el apoyo De todos los sanjuaninos ¿Cierto? Y bueno Tratar de hacer Lo que es la música ¿Cierto? Perfecto Con la música Trasladarlo Viajar Por medios De la música Llegar a conocerse En muchos lados Bueno Richard Yo creo Yo creo que Esto Esto tiene que ver Con un deseo muy grande Del maestro Ricardo Obreguan Yo no quería pasar Este momento Sin que él Me dé su opinión De lo que se viene Para Bueno Para este bienvenido Richard Ricardo ¿Cómo lo ves a Richard? ¿Cómo ves el grupo? ¿La banda? Bueno Desde el momento Que hemos confiado en él Es porque Yo estoy seguro De su capacidad De sus condiciones Lo que sí le pido El apoyo al público Es fundamental Y sobre todo La gente de San Juan Que es Quien va a ser La encargada De De Llegar a ser De este valor Un cantante Si es posible A nivel nacional Porque esas son Nuestras intenciones Es decir Ya no queremos Cantantes que de pronto Se conozcan acá en San Juan Que pasados los límites De las fronteras San Juan No se conozcan Es decir Queremos un cantante Que esté ubicado Si es posible En los primeros planos De nivel nacional Como lo es Badi Un gran amigo Un muchacho Que también empezó Digamos Tuvimos la suerte De comenzar juntos Esta carrera Él la siguió Con mucho éxito Y bueno Esa es la intención De llegar a ser De este valor Muy muy bueno Llegar a esa Por lo menos Fijar a esas metas Bueno Ricardo Yo gracias Por tu concepto Yo creo que Hemos elegido los mejores Está el maestro Roberto Venega Está Marito en bajo Está Roberto En teclado Y está Alejandro En tumbas Y bueno Quien les habla Que también estará apoyando A este Richard Este nuestro San Juanino Que bueno Se las trae todas Para esta noche Tenemos un saludo Hoy cumpleaños El ingeniero Marcelo Ovalle El potro de Causete Su incondicional amiga Laura Desea la mejor felicidad Y toda la suerte Con mucho cariño Le manda un beso enorme Está grabando el programa Desde Causete Y bueno También saludan Los saludan Adela, Eva, Inés, Edith, Laura Con mucho cariño Para Marce Feliz cumple Potro Se viene un próximo tema El último Richard Ya sabemos que tienes que ir a descansar Y preparar todo Para esta noche Decirles que esta noche Con tres pesos La entrada Allí en Centro Impulso Las damas Nos pagan la entrada Hasta la hora 23 Con la iluminación de Pelovalle Con el sonido de Carlos Varga Con todo el equipo de Musicalísimo Y por supuesto Richard, su banda Las chicas Finalistas del concurso Musicalísimo Y el apoyo De los chicos de Grupo Impacto Se viene un nuevo tema Richard Vamos Allá Nada, nada, nada para mí Todo, todo, todo para él Y así me dejaste Lo miraba siempre todo diferente Que nunca pude sospechar Que en su trampa yo caí Tu relación con él Si yo no me creía un ganador Me enamoraste, me engañaste Con una mentira Me abandonaste y me quedé tan solo Nena, no llores, no vale la pena Aunque lo jures, no te creo nada Me enamoraste, me engañaste Con una mentira Me abandonaste y me quedé tan solo Nena, no llores, no vale la pena Aunque lo jures, no te creo nada Nada, nada, nada para mí Y todo, todo, todo para él Y así me dejaste Lo miraba siempre todo diferente Nunca pude sospechar Que en su trampa yo caí Tu relación con él Si yo no me creía un ganador Me enamoraste, me engañaste Con una mentira Te abandonaste y me quedé tan solo Nena, no llores, no vale la pena Aunque lo jures, no te creo nada Me enamoraste, me engañaste Con una mentira Te abandonaste y me quedé tan solo Nena, no llores, no vale la pena Aunque lo jures, no te creo nada Ende ski Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso Nos habíamos comprometido a mostrar dos temitas Ya llevamos tres No sé si puede ser uno más maestro A pérdido del público, por favor Bueno, tenemos saludos de Richard para Micaela Deseándole felicidad en su primer añito Le manda un beso con mucho cariño Para su suegra Coca Paz, Horacio y Blanca Guitari Y en especial para Elsa de Figueroa que cumple 80 años deseándole felicidad Del grupo de fans, ya tiene el grupo de fans Causete, increíble Del grupo de fans de Richard para este ídolo, para el potro Richard Y le solicitan un nuevo tema musical Bien, con un ángel, uno de los temas que lleva título Que titula este primer material discográfico Letra y música de Eduardo, desaparecido lamentablemente Franco Y bueno, arreglado a la manera del maestro Ricardo Gregoire Para mostrar, para ponerle título a este material discográfico que canta Richard Y bueno, con este tema lo despedimos y le agradecemos la presencia, la banda, a todos los chicos Y los esperamos esta noche para disfrutar de una noche excepcional Con el lanzamiento oficial de su primer disco allí en Centro Impulso de Causete Chicos, aplaudimos con un ángel el tema y nosotros lo compartimos con ustedes, adelante En el cielo Con un ángel Con un ángel Con un ángel Hablé de amor Y le conté Que allá en la tierra Ten un amor Eras tú En el cielo Con un ángel Con un ángel Hablé de amor Y le dije Y le conté Que yo por ti Fui muy feliz Fui muy feliz Suyo maestro Ahí va Levanta En el cielo Con un ángel En el cielo Hablé de amor Y le conté Que ayer la tierra En un amor Y eras tú En el cielo Con un ángel En el cielo Hablé de amor Y le conté Y le conté Que yo por ti Fui muy feliz Muy feliz Muy feliz En el cielo Con un ángel En el cielo Con un ángel En el cielo Con un ángel Con un ángel Grito Grito